Dos menores que limpiaban un terreno en la aldea Sibana de la cinta al Retauleu fueron atacados a balazos. Las víctimas son Mario Alberto García, de 12 años, quien murió en el lugar, y su primo Danilo García, de 17, quien falleció en el Hospital Nacional de Retauleu. Se presume que el ataque se debía a un ajuste de cuentas entre pandilleros que operan en el sector. Con información de corresponsales, reportó para Prensa Libre Hoy, David Castillo.